En el marco del programa Jóvenes en el Valle del Software, la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de la Juventud, realizará una feria para el emprendimiento joven, tendremos un mercado joven para destacar el valor de la diversidad, diversidad que también se da en las diferentes industrias creativas que tienen los jóvenes de la ciudad. Por eso los invitamos a que participen, tendremos diferentes espacios, un espacio presencial de formación, también tendremos un espacio virtual donde podrán conectarse todas las juventudes de la ciudad, donde van a tener la posibilidad de recibir consultorías desde la ideación de los proyectos, de los negocios, hasta toda una consultoría para llegar finalmente a la comercialización de sus productos. También allí festejaremos la diversidad, supremamente importante, tendremos una pasarela diversa, así que una invitación para que en el mes de diciembre se conecten a Jóvenes en el Valle del Software y la estrategia Mercado Joven, el valor de la diversidad.